Hace días que no sé de ti, pero como siempre apareces aquí Buscando que te vaya a despedir, yo como yo también quiero pa' que insistí Se me jodó de la casa temprana edad, maliciosa como yo, llena de curiosidades Pa' y se lo daba a todo, ella ya no quiere nada Ha faltado un par de veces por mi culpa la universidad Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu meda, casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na', siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da, casi nunca nos vemos pero nos pensamos No me deja de buscar, dice que soy un estúpido bipolar Que quisiera pero no me puede olvidar, que cayó en mi trampa y ya no puede escapar Que como yo no hay, si no le contesto se desespera Piensa que estoy con otra haciendo bellaquera Tranquila bebecita que nadie la supera, pero no somos nada, no sé por qué me cela Matemos no la gananá, la quiero desnudita aquí en mi cama, mamá Pelea y se le olvida entre la sabana, pero volvemos a lo mismo mañana Por un mensaje que encontré en mi cielo Ella me cela pero no asomo, y yo no sé cómo Si se me pierde la rescato, ella tiene gato pero es un palomo Le encanta cuando se lo asomo, dime si somos o no somos Ella siempre me cambia los planes, yo aunque me reclame vuelvo y me la como Dime qué quieres de mí, yo te doy opciones ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Son par de misiones, yo en mí tengo un par de dones Pa' ponerte a volar como los drones Ella siempre me dice conmigo a capela, pero con tus perras ponte condones Le gusta el maltrato, y me pone la ley 54 si la pongo en cuatro No está pa' moremore, ya que mueve se tapa, tiene casa propia Ya no se escapa, mañana falta la una Que yo le llevo, y siempre están mencionándome los culitos nuevos Tenemos un par de días sin vernos Pero dicen que el soltero no pega con no Ay, yo no sé por qué Me cela, pero no somos na' Siempre nos perdemos, pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos, pero nos pensamos Me cela, pero no somos na' Siempre nos perdemos, pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos, pero nos pensamos No somos na' y como quieran me cela, sube a Intafotocas Casi enúa y me taggea Casi todo el semestre Siempre nos perdemos, pero nos buscamos No echamos más de un polvo cuando nos buscamos Y ahora me quiere ver Conmigo rompe todas las normas de la Biblia Conmigo rompe todas las normas de la Biblia Me dice tú eres menor, me van a acusar de pedofilia Gucci Valencia, vente conmigo pa' New Jersey Llame y dile que estás enferma, falta todos estos días pa' la universidad Mira baby, yo soy el que causa tu humedad Mira baby, yo soy el que causa tu humedad Yo voy a estar aquí contigo, pero te las cortas si otro cabrón te da Calma los celos, tú por allá y yo por acá Pero siempre te pienso y te anhelo Te lambo por el cuello y por el oído y si te paran los pelos Me cela, pero no somos na' Siempre nos perdemos, pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos, pero nos pensamos Me cela, pero no somos na' Siempre nos perdemos, pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos, pero nos pensamos Ya El chamaquito de oro Londeo, NASA JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Freddy Phantom Dimo los gigolo, punto la exe Oye, ma Tú sabes que es lia Dimo los yoga La estrella siempre anda junta, bebé This is the remix Nosotros somos de oro, cabrones Delека El 작품 El Hulk El 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 Gracias.